¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Les quiero presentar a los lindos y los que han tenido del municipio de la Reversa Ellos tienen que dar un ministerio donde están morando No están aquí Muy buenas noches a todos nuestros seguidores que nos siguen mediante la plataforma de Verdad Chiapas Estamos transmitiendo en vivo desde la Catedral Metropolitana de San Marcos justamente en esta noche donde continúa el arribo del Feligreses y creyentes que están justamente visitando la reliquia de San Juan de Estadero la cual arribó en la tarde del día de ayer Le vamos a compartir lo que se está llevando a cabo en estos momentos y recordándole la información que se ha confirmado hasta el momento de las reliquias y seguramente ellos moran por nosotros nos tienen a todo el pueblo presente en sus oraciones démosle un aplauso y a ti los regreses y creyentes están llegando todavía a estas horas durante todo este día ha estado así transcurriendo entre los creyentes y la ciudadanía que ha visitado este templo lo ha sido que el que el que el que el que el el La Vida, la Vida, la Vida, la Vida. Gracias. Gracias. La parroquia de San Juan esta vez ubicada en la colonia Jardino de Grijalva del municipio de Chapa de Corsa. Gracias. 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 Bueno, recordarle que, bueno, el día de mañana, a las 5 de la mañana, tendrá lugar la misa de despedida con la reliquia del cuerpo presente, posteriormente será trasladada a la parroquia de San Suárez Tadeo, ubicada en la colonia Jardines del Grijalva, del municipio de Chiapa de Corzo, ahí estará todo el día de mañana, y en la mañana del día 30 de octubre, será nuevamente trasladada a la rectoría, ubicada en la colonia Manguito, los Manguitos, aquí en Tuxtla Gutiérrez, al sur oriente de Tuxtla Gutiérrez, para la veneración de la ciudadanía nuevamente. La Catedral Metropolitana de San Marcos donde la ciudadanía todavía sigue arribando y está llegando para visitar la santa reliquia de San Suárez Tadeo en esta noche de hoy 28 de octubre, justamente en este día, el pueblo de México celebra a este santo patrón, siendo considerado el patrono de las causas difíciles y desesperadas, y bueno, coincidió que en Chiapas esta reliquia pasaría a la festividad aquí, justamente en la Catedral Metropolitana de San Marcos, donde todo el día ha estado arribando miles de personas para poder visitar y estar unos segundos frente a la santa reliquia, ya desde el día de ayer, la tarde del día de ayer, la reliquia llegó desde, se encontraba anteriormente en la parroquia de Santo Domingo de Chiapas de Corzo, y bueno, en la tarde del día de ayer fue recibida con parachicos, chiapanecas, un montón de actividades que se han estado desarrollando aquí en este templo, en la noche le estábamos compartiendo las mañanitas y la coronación a San Judas Tadeo, llevada a cabo por unos músicos tradicionales, y también por unas madrinas que fueron las que coronaron la imagen, la imagen que... Bueno, están dando algunas recomendaciones para la ciudadanía que se encuentra en el interior del templo, justamente como lo vamos a estar mostrando mediante las imágenes que estamos compartiendo totalmente en vivo, ha sido un carril en el cual se encuentra con vallas para que la ciudadanía se traslade directamente hasta la reliquia, pero en la parte exterior de la catedral, pues se encuentra todo un dispositivo de logística para que el ingreso sea ordenado, también se encuentran muchas personas que se encuentran dando el servicio para que la ciudadanía pueda disfrutar de esta experiencia, de fe, que mucha ciudadanía ha estado transcurriendo durante este día, curiosamente hoy 28 de octubre, la iglesia católica celebra esta imagen, y coincidió que en este año, bueno, Bencheapas estaría pasando sus días de fiesta. Bueno, les recordamos que el día de mañana a las 5 de la mañana será abierta nuevamente la catedral para la misa expedida de cuerpo presente con la reliquia, abandonará alrededor de las 6 de la mañana estas instalaciones para posteriormente trasladarse a la colonia Jardines de Grijalva, de Chiapa de Corzo, y estará ahí todo un día para la veneración de la ciudadanía, por si igual usted ya no pudo, ya no alcanzó a venir al centro de Tuxla Gutiérrez, lo puede hacer nuevamente mañana en este templo, o también el día miércoles 30 de octubre, será trasladada desde la mañana de Jardines de Grijalva a la rectoría ubicada en la colonia Los Manguitos, donde va a estar también un día para la veneración del pueblo. Esto es lo que se está viviendo en esta noche aquí en la Catedral Metropolitana de San Marcos, aquí podemos ver las filas que se han formado para poder visitar la reliquia, en el exterior del templo, se encuentran igual muchas personas formadas que quieren ingresar, pero lo están ordenando por tiempo, porque realmente son unos segundos los cuales la gente puede estar frente a ella. Aquí la ciudadanía está ingresando, la ciudadanía que estuvo durante la misa de las 7 de la noche, que se mantuvo durante toda esta Eucaristía, pues está ingresando de este lado, la salida se encuentra del lado norte del templo, por así decirlo, y están ingresando por la parte poniente, la entrada principal, ahí es donde se encuentra la entrada principal, y usted si gusta aún venir y alcanzar a visitar la reliquia, puede hacerlo acercándose a esas instalaciones, y se encuentran muchas personas informando al respecto de cómo poder acudir, y cómo poder hacer su fila ordenadamente para visitar la Santa Reliquia. Bueno, esto es lo que se está viviendo en esta noche, y le vamos a estar compartiendo lo que pasa en el exterior, porque esto es en el interior, donde se encuentra la reliquia, pero en el exterior se encuentran muchas personas aún formadas para poder ingresar a la Catedral Metropolitana. Esto es lo que se encuentra aquí en el exterior, del templo, esta es la salida donde se encuentran algunas personas vendiendo algunos productos relacionados a esta imagen. Y bueno, les recuerdo nuevamente la información que estuve compartiendo hace unos momentos, el día de mañana a las 5 de la mañana se realizará la misa de despedida de cuerpo presente con la Santa Reliquia, para posteriormente trasladarse a la colonia Jardines de Grijalva, a la parroquia que se encuentra para su veneración de esta imagen católica. El día miércoles por la mañana de Jardines de Grijalva se hará trasladada a la rectoría de San Juan, estará ubicada aquí en la colonia Los Manguitos, al suroriente de Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, esa es la información confirmada hasta el momento de parte de la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, y después unos días más la tendrá a su resguardo para posteriormente entregarla a la diócesis de Tapachula, donde también tendrá un recorrido en ciertos templos que pertenecen a esta diócesis en diversos municipios, y posteriormente la reliquia será llevada al estado de Oaxaca. Acá es la información confirmada hasta el momento, la información oficial que le estamos compartiendo mediante esta transmisión en vivo, que el equipo de Alerta Chiapas se ha dado a la tarea de irle mostrando los diversos momentos de esta peregrinación, de la reliquia de San Judas Tadeo en el estado de Chiapas. El día de hoy van a, están preguntando en los comentarios, entonces el día de hoy hasta las doce de la noche estará abierta la Catedral Metropolitana de San Marcos, hasta las doce de la noche, y mañana a las cinco de la mañana estará abierta, bueno a las cinco de la mañana se realizará la misa expedida de la reliquia, que partirá aquí de la Catedral Metropolitana, y será trasladada a la colonia Jardines de Irijalva de Chiapas de Cos. Eso es lo que se estaba viviendo justamente en estos momentos, desde la Catedral Metropolitana de San Marcos, es realmente una festividad católica de los creyentes que han venido a visitar esta santa reliquia, y en el exterior se están vendiendo algunos artículos relacionados a este culto, vamos a mostrarle un poquito de lo que es un poquito más hacia el poniente, donde están ingresando las personas para que usted si guste venir más noche pueda hacerlo, le recuerdo hasta las doce de la noche estará abierta la Catedral para la veneración de la feligresía, y eso es lo que le podemos informar hasta el momento. Ahorita el ingreso está siendo un poco lento, puesto que acaba de terminar la Eucaristía, la misa de esta noche, pero ahí podemos ver mediante las imágenes que estamos compartiendo completamente en vivo, que sí están ingresando las personas por este lado, veamos un poquito de lo que es el ingreso. Miren, como pueden ver, justamente en esta valla es donde la ciudadanía está ingresando para poder hacer su recorrido, esa es la fila real, justamente en estos momentos siendo las ocho con treinta minutos, como pueden ver, ahorita está parado un poco el ingreso, y esa es la ciudadanía que se encuentra formada al exterior de la Catedral Metropolitana de San Marcos, y hasta el momento se encuentra así, así luce la Catedral Metropolitana. Aún sigue llegando mucha ciudadanía que, pues, está ingresando, miren, como pueden ver, están ingresando para poder visitar la reliquia, que son unos segundos realmente los que usted puede estar frente a ella. Mañana, se tiene programado que a las cinco de la mañana sea la misa de despedidas, preguntan en los comentarios, cinco de la mañana la misa, seis de la mañana inicia el traslado, de la... ¿de cuatro a cinco? Ah, me acaban de informar que de cuatro a cinco, fue cambiado una hora menos, y a las cinco, a las seis se va, ok, me están informando que de cuatro a cinco es la última misa, de cinco a seis supongo que es lo que vendría siendo la veneración para la ciudadanía, la última ciudadanía que ingrese aquí a la Catedral, y a las seis de la mañana será el traslado a Jardines de Grijalva. Bueno, eso es lo que le puedo compartir hasta el momento, es la información que igual nos está llegando de manera informal, pero es lo que se ha avisado mediante las diversas plataformas oficiales oficiales de la arquidiócesis de Tuxla Gutiérrez. Y bueno, esto es lo que se está viviendo en esta noche de hoy, 28 de octubre, día en que la Iglesia Católica celebra a San Judas Tadeo, patrono de las... de los casos difíciles. Recordándole que el día de hoy es hasta las doce de la noche estará abierto el templo, mañana a las cuatro de la mañana será abierto nuevamente, y a las seis de la mañana sería el traslado hacia Chiapas de Coso. Estuvo compartiendo para ustedes Eric Chenomí, para la plataforma Teletra Chiapas. Muy buenas noches, estamos ahí en los comentarios. Voy a tratar de hacerme el tiempo. Gracias.